El gobierno de la Ciudad de México reanudó el servicio del tramo subterráneo de la línea 12 del metro a partir del 15 de enero, después de 20 meses que estuvo cerrada por las obras de rehabilitación y forma parte de la inversión de 750 millones de pesos, aportados en mayor parte por las empresas constructoras de la obra, Ica y Cixa. Por lo que comenzó el servicio en nueve estaciones que son Mixcuac, Insurgente Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicalzingo y Atlalilco, en donde están disponibles 13 trenes para transportar a 174 mil pasajeros con un tiempo de recorrido de 20 minutos de Mixcuac a Atlalilco correspondiente a una longitud de 11.8 kilómetros. Las autoridades indicaron que para apoyar a los usuarios, se continuará ofreciendo el servicio de apoyo de la red de transporte de pasajeros a partir de las estaciones aún cerradas, que van de la estación a Atlalilco hasta Tláhuac, con un costo de 5 pesos y el transbordo entre RTP y metro será gratuito. Las obras de la rehabilitación de la línea 12, iniciaron en mayo del 2021 y en el caso del tramo subterráneo, fueron intervenidos las siete curvas que van de Zapata a Parque de los Venados, de Parque de los Venados a Eje Central y de Mexicalzingo a Atlalilco, en las que se sustituyeron rieles, durmientes, fijaciones y balasto a fin de que haya mejor estabilidad, mayor seguridad así como reducir los costos de mantenimiento. De acuerdo con el director general del Metro Guillermo Calderón, se construyeron cinco cárcamos adicionales, se reforzó el equipo de bombeo en 10 ya existentes y 200 filtraciones fueron selladas. En cuanto a los rieles, 17.400 metros de este elemento fueron cambiados por rieles de mayor dureza para ofrecer una mayor y mejor resistencia y durabilidad, también se sustituyeron 22.000 metros cúbicos de balasto con mayor dureza y resistencia, además indicó que los trenes también fueron atendidos llevando a cabo pruebas de marcha así como pruebas dinámicas. El Consejo Consultivo del Metro verificó las acciones de reforzamiento y rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12. Los integrantes del Consejo realizaron el recorrido de reconocimiento por ambas vías con la presencia del director general del Metro, el secretario de movilidad y la representación sindical. Seguimos trabajando. El día de hoy entonces estamos aquí porque estamos reabriendo el tramo subterráneo de la línea 12 del Metro que va de Miscuac a Atlalilco. La rehabilitación, como lo mencionó el director general del Metro, se hizo con base en todas las especificaciones técnicas y su seguimiento de un comité técnico asesor. Esta rehabilitación consistió en un trabajo muy importante de un cambio de la subbase, de la base, de todo lo que significa durante todo este periodo, el cambio de aquello que no estaba en buenas condiciones. Se encontró en su momento un porcentaje muy importante de humedad y por eso se hicieron todos estos cambios. Entonces, consistió en los cambios de rieles, de durmientes, las curvas que requirieron también este cambio de rieles y todo lo que significó pues este trabajo fundamental para poder hacer de este tramo subterráneo un tramo seguro. Decir, inicio diciendo que estos trabajos sean de rehabilitación y reforzamiento, se han hecho en estricto apego y cumplimiento de los lineamientos, especificaciones y proyectos que estableció el comité técnico asesor formado por técnicos de más alto nivel en los aspectos de estructuras, vías, sistemas ferroviarios y otras disciplinas de la ingeniería. Por favor, también señalar que el Consejo Consultivo del Metro, integrado por organismos como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Electromecánicos, en fin, y una agrupación de técnicos de alto nivel nos ha acompañado en este trabajo y en dar la evaluación y reconocimiento a el funcionamiento correcto y cumplimiento con todas las especificaciones para la operación segura de la línea 12. Desde el inicio de los primeros trabajos de diagnóstico, proyectos ejecutivos, obras, seguimiento y puesta en marcha, tuvimos el acompañamiento de la empresa certificadora internacional TÜV RYLAN en la revisión de lo que son los sistemas de obra civil, vías, sistemas eléctricos, electrónicos, trenes, señalización y comunicación y el centro de control de operación. Esta empresa ha señalado el cumplimiento satisfactorio de la evaluación de seguridad operacional. Ahora bien, vamos a señalar los trabajos que se hicieron en estos meses. También trabajamos con empresas de primer orden de reconocimiento internacional, sobre todo la empresa EGIS, que ha hecho muchos de los metros del mundo, y la parte de ingeniería, supervisión de obras e incluso construcción. EGIS hizo el diagnóstico e evaluación de este tramo, proyecto ejecutivo, verificación y evaluación y puesta en marcha. Y TSEO, también constructor ferroviario, fue el encargado de hacer los trabajos de mejoramiento de las subases, renovación del balasto y colocación de todo lo que es el sistema de vías. Por favor. Ahora bien, estamos hablando del tramo subterráneo. El tramo subterráneo es un tramo de 11.8 kilómetros que comunica Miscuac con Atlalilco. Tiene nueve estaciones en este tramo y es una estructura de túnel, de túnel que hay que decir fue revisado bajo los protocolos más estrictos por el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Seguridad de las Construcciones, y se encuentra en extraordinarias condiciones de seguridad y protegido para cualquier situación de sismo o movimiento de suelos. La obra fundamental de la rehabilitación y reforzamiento tuvo que ver con el mejoramiento de siete curvas cerradas, es decir, estrechas en su radio de curvatura, que requirieron el reforzamiento con mejores materiales y mejoramiento de su alineación y peralte. Pero no fue todo. También hicimos una revisión integral de todos los sistemas, los sistemas de cárcamos y drenajes. Se construyeron cinco nuevos cárcamos, se equiparon estos con sistemas automáticos de bombeo, diez de los setenta cárcamos que ya existían se reforzaron con sistemas de bombeo, se revisó toda la línea de drenaje y se eliminaron doscientas filtraciones de agua y un rasgo muy importante, se eliminó el ingreso de agua por salidas de emergencia y rejillas, que eso afectaba en forma muy importante las condiciones de la vía, el balasto y su subbase. Por favor. Bueno, ¿qué tramos intervenimos en estas siete curvas? Ahí vemos los tramos de intervención de las curvas, son de Zapata a Parque de los Venados, de Parque de los Venados a Eje Central y de Mexicalcingo a Tlalilco. Ahí se encuentran estas siete curvas de radio cerrados que fueron reforzadas. Adicionalmente se hizo la revisión y mejoramiento de la subbase en muchos de otros puntos. El objetivo de mejorar estas siete curvas es tener una mejor estabilidad de la vía para la operación de tren, mayor seguridad y reducción de costos de mantenimiento. Por favor. Explico rápidamente en qué consistieron los trabajos. La sección inferior verde es la subbase conformada de grava y arena. Se hizo el mejoramiento donde había humedad excesiva. Entre la sección verde y la sección amarilla se construyó una losa de concreto con un doble propósito, de que sea impermeable y no ingrese el agua a la subbase y de que se dé mayor estabilidad a todo lo que se coloca arriba. En la parte amarilla se hizo el cambio de todo el balasto, la piedra que da sujeción a los durbientes y a las vías y se cambiaron todos estos durbientes y todos estos rieles. Por favor. En la subbase se buscó tener una estructura estable y resistente y ahí se muestra la capa de concreto que se estableció entre la subbase y lo que es el balasto para darle mejor y mayor estabilidad a la vía. Por favor. Arriba de esta capa viene el balasto, los durmientes y los rieles. En cuanto al balasto, sustituimos absolutamente todo el balasto anterior. Dos mil metros cúbicos de balasto fueron sustituidos por un balasto de mayor dureza, de mejor granulometría. Granulometría en general buscando, por el propósito de buscar una mayor resistencia y durabilidad. Durmientes, por favor. Se cambiaron más de 15 mil durmientes. Fueron sustituidos, por supuesto, todos estos trabajos en ambas vías por durmientes de mayor resistencia, mayor durabilidad, mejores fijaciones. Estos durmientes se trajeron de Austria. Igualmente, sus fijaciones y demás elementos que acompañan la vía. En cuanto a los rieles, el elemento principal se cambió 17 mil 400 metros de riel por un riel de mayor dureza, 100% sustituido en ambas vías y esto para ofrecer una mayor y mejor resistencia y durabilidad. En cuanto a los trenes, los trenes se sometieron también a revisión y análisis para evaluación de la seguridad de la operación. Se hicieron simulaciones en marcha de trenes, se equiparon e instrumentaron para ver cómo se inscribe la rueda con el riel. Y se cuenta con la acreditación suficiente para la seguridad de la operación y garantizar el cumplimiento adecuado y correcto de los trenes en todo momento. Es decir, tenemos la certificación de seguridad de operación. Estas son muestras de las pruebas que hicimos con los trenes. Le hicimos también dinámicas con trenes simulando el peso de los pasajeros. Y finalmente, sistema de control y seguimiento de trenes, el CBTC, también fue verificado por el proveedor correspondiente para garantizar un funcionamiento correcto y tener la garantía de seguridad de la operación. Esto, dicho muy rápidamente, amigas y amigos, fue la intervención profunda que se hizo en la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 en su tramo subterráneo de Miscuac a Tlalilco. En este tramo que hoy reinicia operaciones, estimamos que habrá una afluencia de por lo menos 175 mil pasajeros todos los días. Estaremos operando con 13 trenes. El tiempo de recorrido de punto a punta es de 20 minutos y el tiempo estimado de espera en estaciones para el paso de los trenes es de 13 minutos con 15 segundos. ¡Gracias!